Música Gracias al doctor Mario Lama que está en la línea telefónica, nos puede ayudar con este caso. Ustedes saben que el doctor Mario Lama es ginecólogo, obstetra. Gracias doctor por estar, buenos días. Gracias, ¿cómo estás? Muy bien doctor, no sé si vio la nota, lo revelaba ayer el periódico El Día, bueno varios periódicos lo tenían, el hospital Ramón de Lara tenía una paciente, se supone que cursando ya para parto, le hacen una cesárea y no había bebé. Es lo que han dicho los médicos, alguien me dice aquí que cuidado si robaron al bebé o a la criatura, pero hasta ahora lo que nos han dicho es que era un embarazo psicológico y los médicos hicieron la cesárea. ¿Usted había visto en la clínica una situación de esta naturaleza? Sí, el embarazo imaginario, la pseudociesis, es un evento que está descrito, no es tan frecuente, porque apenas se estima que uno por cada 22 mil embarazos podría estar asociado a esto, pero más de una vez, y lo hemos visto incluso en la prensa nacional. Lo raro de este caso es que la evaluación médica no fue la pertinente, la oportuna, eso es lo que hace que el caso llame la atención. Una paciente con una pseudociesis que llegó a un quirófano, ¿por qué llegó a un quirófano? ¿Qué ocurrió antes de eso? Que el médico no pudo detectarlo y que tiene tres chequeos prenatales, según estuve viendo en un video. Exacto. De 27 de julio y 2 de agosto. Y lo peor de eso es que en la tablita de evaluación dice cefálico, o sea, el médico hizo una evaluación, tomó la altura del útero que a veces crece en una pseudociesis porque el sistema neuroendocrino se afecta, la menstruación deja de llegar, el abdomen crece, vienen algunos síntomas como las náuseas, los vómitos, los trastornos digestivos, y la mujer presenta un cuadro muy parecido a una embarazada, pero cuando el médico va a evaluar, aunque esté distendido el abdomen, no va a encontrar la altura uterina, ni mucho menos una presentación fetal. Entonces, ¿por qué llegó a un quirófano? ¿Qué presentó a esa paciente que aumentó una intervención quirúrgica? Es una correcta evaluación. Doctor, quiero preguntarle, porque todo el mundo dice, sí la sonografía, ella dice que se hizo la sonografía, pero no vi que pudiera presentar la sonografía en sí misma y los médicos no parecen tenerla. Y posiblemente no la va a presentar porque eso replica un caso muy sonado en el país que creo que tú lo conoces, donde una paciente también dijo que el bebé lo secuestraron y que se lo llevaron y que nunca se supo ver. O sea, ella no va a poder presentar una sonografía porque posiblemente no la tenga. Porque posiblemente no exista. Ahora, doctor, usted es ginecoxtetra, usted es su trabajo cotidiano, usted asiste a mujeres que están dando a luz. ¿Es la sonografía el único mecanismo que tiene el médico? Póngase usted que llega una mujer a su consulta, está embarazada, usted no tiene más que un antecedente leve que le han puesto ahí. ¿Cómo sabe usted, cómo puede verificar antes de usted entrar al quirófano con ella? Esto es lo que te dije, no hay forma sin una correcta, si se hace una correcta evaluación. O sea, ahí ocurrió algo que evidencia el déficit de nuestro sistema médico y hospitalario. Como una paciente se refiere de un centro a otro, ese centro le da tres consultas, el médico incluso reporta frecuencia cardíaca, porque si tú ves el video, hay una crucecita positiva que eso dice latido y dice cefálico. O sea, el médico dijo que le tocó la cabecita al bebé. Entonces, eso lo que traduce es, explica por qué nuestro sistema está tan mal y por qué tenemos tantos problemas en el sector salud. Si un médico no logra detectar una pseudociencia, sí, porque el paciente puede engañar a su, puede engañarla, no, puede confundir, porque la mayoría de las veces no es intencional. Puede confundir a su familiar, a su esposo, a su pareja, pero no puede confundir al médico, porque el médico tiene signos que son evidentes de un embarazo, que no puede ser falsificado por una paciente. Una paciente puede decir, tengo náusea, pero no, el útero debe crecer y usted lo debe parpar. El abdomen crece en una pseudociencia, pero no crece el útero, el útero se queda pequeñito. Ah, ya, o sea, el abdomen sí crece, que le da a la mujer esa idea, la gente la ve con su barrigón, piensa que está embarazada. ¿Y cómo se produce eso? Porque si realmente no está creciendo un bebé, ¿cómo logra? ¿Qué pasa ahí? Porque se afecta el sistema neuroendócrino, entonces se provoca una serie de sustancias que dan síntomas muy parecidos a un embarazo, la misma náusea, la prolactina sube, los niveles de estrógeno y progestágeno se alteran. Todo parece ser, pero no es. No, no lo es, no lo es. ¿Y para eso la mujer tiene que tener, para que esto se dé, tiene que tener una voluntad, un deseo, una búsqueda de una criatura que no lo logra? Está asociado a muchas cosas. Está asociado a un deseo intenso de un embarazo, pacientes que tienen una presión familiar de embarazo, también en pacientes que tienen algunos componentes hisoides. Hay que hacer evaluaciones psiquiátricas obligatoriamente en estos tipos de pacientes. Pero no es la única indicación. Bueno, queda una duda, porque están diciendo que vi a alguien cercano a la familia que decían que cuidado si se robaron el bebé, ahora también está ese autónomo. Es muy fácil, eso fue hace 15 días todavía. Si hubiese ocurrido un embarazo, le hacen una sonografía hoy y el útero va a estar grande. El útero debe llegar a nivel de la cicatriz umbilical en una paciente una o dos semanas después de haber dado a luz. O sea que si la someten ahora a otra evaluación médica, se van a dar cuenta si ahí había o no había niños. Pero claro, pero claro. O sea, si estuvo embarazada, una o dos semanas después, ese útero todavía no está en su lugar. Va a estar aumentado de tamaño. Y todavía hacen una prueba de embarazo cuantitativa. Es probable que todavía dé positiva. Y me parece que el mismo hospital enseñó pruebas que habían hecho que estaban negativas. Quiere decir que no hubo embarazo. Doctor, usted ha estudiado mucho. Esa es su carrera, es su profesión, es su vida. ¿Usted había visto casos de médicos que abrieran una paciente con un embarazo de esa naturaleza? Que llegaran hasta hacerle la cesárea. ¿Recuerda uno? No, realmente no. Estamos adelante y adelante estableciendo precedentes entonces. Así es. Qué feo el hospital ahí. Yo no sé qué le pasaría a esos médicos, pero vamos a estar pendientes. La reunión todavía sigue, una reunión de la Comisión de Ética. Estos médicos se supone podrían ser sancionados, me imagino, ¿no? Y volver para atrás a estudiar de nuevo. Hay que revisar el sistema hospitalario y hay que revisar a los médicos. No puede ser posible. No puede ser. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Mario Lama. Gracias, cómo no. A la OLE. Gracias, doctor Mario Lama. Como saben, somos amigos. Cuando Mario Lama comenzó el primer día ahí en la receta médica, junto al doctor Guerrero Heredia, bueno, pues fueron compañeros míos en ese programa. Ahí también trabajé. Así que le tengo mucho afecto. Gracias, a la OLE. No me voy a la pausa. Cuando regrese, tengo al Saibu, que está en línea, el telefónico, y que hay un poquitititití, código de breto, no hay mucho. Bueno, como el sistema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!